Esta me soncía más... Hoja en blanco, que con esta ya me quito Y la historia de un pata que escribe una carta y no termina de escribir Tercer cigarrillo que se acaba Y aún no escribo nada para poder decir Sé que estoy camino a la locura Buscando en las misuras algo que huele a ti Y el tiempo se va y no regresa, dicen Pero tus recuerdos sí Imagen constante, efímera y volátil Se funden en mí Princesa en apuros Mi musa del bien y del mal Un cuento de siempre y jamás Algo que nunca acabó Y que hoy ha vuelto a empezar Más de una milla nos separa Y aún no pienso en nada para llegar a ti Y tus ojos negros me iluminan Con aires de asesina Y me empiezo a derretir Y el tiempo se va y no regresa, dicen Pero tus recuerdos sí Imagen constante, efímera y volátil Se funden en mí Princesa en apuros Mi musa del bien y del mal Un cuento de siempre y jamás Algo que nunca acabó Y que hoy ha vuelto a empezar Tercer cigarrillo que se apaga Y mi hoja aún en blanco Y no sé qué escribirte Chao